Las 12 serpientes más venenosas del planeta De las 3.500 especies de serpientes, solo unas 600 son peligrosas para el ser humano. Algunas de ellas podrían incluso matarte en un par de minutos. Número 1. Taipan La Taipan es la serpiente más venenosa del mundo. Oriunda de Oceanía, esta víbora es capaz de terminar con la vida de un humano adulto en cuestión de 15 minutos. Modifican su color a lo largo de las estaciones. Son más oscuras durante las épocas invernales, mientras que en verano lucen con colores más claros. La Taipan tiene el veneno más potente de todas las serpientes. Es 10 veces más venenoso que la serpiente de Cascabel y 50 veces más venenoso que la cobra india. De todos modos, no es una serpiente agresiva y, de hecho, pese a ser la más venenosa, no es de la que se reportan más muertes. Número 2. Serpiente marrón Pseudonaja es un género de serpientes oriundas de Oceanía y que son extremadamente venenosas. Una de sus especies, la serpiente marrón oriental, es la segunda serpiente más venenosa del mundo. De hecho, es 12 veces más venenosa que la cobra india. Puede llegar a medir casi 2 metros y medio, algo muy poco habitual en las serpientes venenosas. La especie a menudo reacciona a la defensiva si es sorprendida o acorralada, exhibiendo una actitud feroz y atacando con poca vacilación. Sin embargo, si la amenaza se acerca a una distancia prudencial, por lo general la serpiente elige huir o bien permanecer inmóvil con la esperanza de evitar la confrontación. Número 3. Serpiente tigre Originaria de Australia Occidental, la serpiente tigre puede ocupar también gran parte del territorio de la Australia Meridional, Tasmania y Nueva Gales del Sur, siendo sus espacios preferidos aquellas zonas cerca de las costas. Su gran tamaño y su veneno tóxico las hace extremadamente peligrosas para los seres humanos, aunque generalmente prefieren escapar de los conflictos. Cuando son acorraladas, ejecutan una impresionante exhibición de amenaza. Lo que hacen es erguir su cuerpo en una curva tensa, con la cabeza ligeramente levantada y apuntan directamente al sujeto que provoca esta reacción. Asimismo, pueden silbar en voz alta mientras inflan y desinflan su cuerpo, y si se les provoca aún más, atacan y muerden con fuerza. Número 4. Mamba Negra La mamba negra es una criatura veloz, inquieta y letalmente venenosa que cuando se siente amenazada puede resultar muy agresiva. Se le ha achacado la pérdida de numerosas vidas humanas y los mitos africanos exageran sus poderes hasta proporciones de leyenda. Por todo ello, la mamba negra se considera sin discusión la serpiente más letal del planeta. Su nombre no se debe al color de su piel, ser verde oliva o gris, sino al negro a su lado interior de su boca, que abren cuando se sienten amenazadas. Esta especie vive en las sabanas y las colinas rocosas del sur y el este de África. Número 5. Mamba Verde La mamba verde es una serpiente arborícola, es decir, que se encuentra en los árboles y es oriunda del este africano. Algunos especímenes llegan a tener 3.7 metros de longitud y destaca por su llamativo color verde. Una característica comprensible, teniendo en cuenta que debe camuflarse con las hojas de los árboles que habita. Raramente baja el nivel del suelo y cuando lo hace, lejos de ser agresiva, es bastante temerosa, a diferencia de la mamba negra. Sea como sea, su veneno es el quinto más potente de entre las serpientes. Número 6. Cobra Real La cobra real es la serpiente venenosa más grande del mundo. Algunos especímenes pueden llegar a medir 6.4 metros. Habita principalmente en regiones de India, el sur de China, Vietnam, Tailandia y Filipinas. Lo más sorprendente es que su dieta se basa básicamente en otras serpientes, las cuales pueden incluso ser más grande que ella. Su veneno es extremadamente tóxico y es la serpiente que más cantidad de veneno produce. Aunque su esperanza de vida en cautividad ronda los 20 años, la población está disminuyendo drásticamente en algunas áreas. El motivo, la destrucción de su hábitat. Número 7. Boat Robs Es un género de serpientes oriundos de América Central, especialmente de México y gran parte de América del Sur. Su potente veneno hace que el 10% de las personas mordidas que no reciban tratamiento mueran en poco tiempo, lo que explica que sea el tipo de serpientes que más muertes provoca en todo el continente americano. Esta especie es irritable y se mueve rápidamente. También se considera que es muy excitable e impredecible. Su gran tamaño y la costumbre de levantar la cabeza del suelo pueden provocar mordiscos por encima de la rodilla. También se ha observado que expulsa veneno a una distancia de al menos 1.8 metros en chorros finos desde la punta de sus colmillos. Número 8. Víbora de Roussel También conocida como víbora de cadena, es una especie de serpiente muy venenosa que habita el subcontinente indio, parte de China y Taiwán. Se estima que es la especie de serpiente que más casos de mordeduras y muertes provoca en todo el mundo. Los síntomas de envenenamiento por ataque de la víbora de cadena comienzan con dolor en el sitio de la mordedura, seguido en forma inmediata por hinchazón de la extremidad afectada y puede incluso llegar a producir daño renal, fallo multisistémico y la muerte. Número 9. Cobra India La cobra india, también conocida como cobra de anteojos, por sus característicos patrones de manchas oscuras en el capuchón, es una especie muy venenosa que habita el subcontinente indio. Su tamaño promedio es de un metro y su veneno es el noveno más potente del mundo. En la cultura hindú, la cobra india es muy respetada y temida. Número 10. Serpiente de mulga La serpiente de mulga es una de las serpientes más largas de Australia y una de las más venenosas del mundo. Por desgracia, la introducción de especies invasoras en este continente ha hecho que su población se vea reducida en más de un 90%. Esto ha hecho que esté en grave peligro de extinción. Número 11. Kraich de agua La kraich de agua es una serpiente marina y una de las más venenosas del mundo. De hecho, en ratones de laboratorio, su veneno es el más potente de todos. Se encuentra en aguas saladas del sudeste asiático y, a pesar de ser tan venenosa, suele huir de los buzos y de las personas en general, por lo que no es en absoluto agresiva. La cobra filipina es una de las más venenosas del mundo y destaca por ser capaz de escupir veneno a más de 3 metros de distancia. A pesar de no ser la más letal, sí es la que puede causar la muerte más rápidamente. En cuestión de 12 minutos, la neurotoxina de esta serpiente puede provocar una parada respiratoria mortal. Si te impresionaron estas serpientes, no puedes perderte la segunda parte. Dale like, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas más contenido como este. Hasta la próxima. ¡Gracias!